Música Música Ellos el domingo estaban closestes a 31 Bye 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 Estaban medio bravos Ella se fue con 6 con otra 6 con otra Pero 6 con ella de la ropa de ya yo no y no que más es que una ropa que hemos todo de nuevo pero de verdad en las ropas que más en la boca de color ella dijo que hay que hacer y que te ligueca y le dijo a ella de como compartiendo como con otro hombre porque lo que había hecho primera vez de uno como se llama su vida morkeli alta gracia reyes 20 josé julio que me buscó la ropa sin ninguna ropa en cuatro años y ya lo ganó tu ropa no ya la ganó todo 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 nada le dio nada le dio por lo más le mandó fue en tres para que mandó tres pues solamente le mandó sí a lo que ustedes quieran como ya voy a pelear a mí me voy a trabajar y voy a pelear a ver a ver qué me hace y y y y y y